¡Ay! ¡Ah! ¡Estoy como raro! ¿Tú que estoy sintiéndote desde el rato? Sé que el alcohol... Uy, el alcohol. El alcohol, no, el amor. No sé si es el amor... Sí, hombre. Yo sé que me falta poquito... No estoy enamorada, pero falta poquito... Yo sé que te falta poquito... A mí me falta poquito. Lo que me tienes confesando... Esto que estoy sintiéndote desde el rato... Que volví sin aire. Esto que estoy sintiéndote desde el rato... No estoy enamorada, pero... Sé que el amor no entraba... No estaba, no estaba, no entraba... No estaba. Jure que no iba a cogerme de ningún culito... Ningún, ningún culito... Sé que el amor no estaba en el contrato... ¡Guau! 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 Esto que estoy sintiéndote desde el rato... Desde el rato... Desde el rato... Rato... No sé... No sé si es el alcohol... No sé si es el alcohol... Lo que... Blah, blah... Sé que el amor no estaba en el contrato... Sé que el amor no estaba en el contrato... ¡Guau! ¡Mosca! ¡Mosca! Por favor... ¡Ay! ¡Socorro! ¡Joder! ¡Joder! Joder... ¿Pero dónde está? Ahí... ¿Por qué hay una mosca? Eh... Se está muriendo del grado... ¿Dónde? ¿Dónde? Por favor... Bueno, a ver si puede ser. Yo sé que me falta, que me falta poquito. No. 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 ¿Dónde eras? Aquí. Aquí eras, ¿no? Yo sé que me falta poquito.